Seguimos conversando de Costa Rica Gedeón, pero poquito ya, porque queremos entrar en el tema de Honduras, que ya lo hemos prometido. Vamos a redondear el tema de Costa Rica. Bueno, no, yo pienso que lo mejor que le puede pasar a esta sociedad es que Laura Chinchilla gane las elecciones. Porque lo otro que le podía haber pasado era que el hombre de derecha ganara. Y si ganaba, iba a echar para atrás conquistas que este país ha sembrado desde hace 50 años y que han hecho de este país un paradigma y un ejemplo en América Latina. Lo ideal hubiese sido que Otón Solís ganara las elecciones, porque para mí es el que tiene el discurso, que le da continuidad a este proyecto reformador, keynesiano, de desarrollo humano, que hace 50 años implantó José Figueres. Incluso que le da continuidad y que lo moderniza, porque tiene un discurso moderno, pero además de conservar los grandes logros de esta revolución. Pero como él no puede, porque las encuestas dicen que él no puede ganar, lo menos malo que le puede pasar a esta sociedad es que, como está el panorama, gane la candidata del partido de gobierno, que parece que así será. Se queda el partido de liberación en el poder. Sí, se va a quedar en el poder. Edeón, pasando a los vecinos, Honduras. Lo que vimos, hay una foto que para mí fue impactante. El presidente Lobos en un jeep, con el vicepresidente, creo, pero a su izquierda, el general golpista, vestido de gala, pasando por una de las calles principales de Honduras. ¿Qué va a pasar en Honduras después de estas elecciones, esta situación que hay planteada? Agreguémosle que hoy las agencias internacionales decían que ya los embajadores de Francia, de España, y se presume que otros, están regresando a Honduras. Bueno, miren, aparenta ser que hay una gran victoria de la derecha en ese país, porque logró su objetivo, sacar a Zelaya del poder, gerentear el proceso electoral, evitar la reforma constitucional, e imponer un candidato de ellos para que ganara las elecciones. Luego que se metieron en el tollo del golpe de Estado, la meta era cómo salir del golpe sin que les afectara sus intereses y que haya un trastrueque con sus beneficios. Le salió, lograron hacer las elecciones, finalmente logran una salida para que se le haya dejado el país, y toman el poder. Formalmente se salvaron la situación. Eso es lo que parece. Ahora, yo pienso que después de los acontecimientos del golpe de Estado, Honduras no va a ser jamás el mismo país. Claro que no. Así es. Porque a pesar de que se ve que la derecha, esa foto que tú dices, lo dice todo. Sí, sí, sí. O sea, tenemos el poder, somos el poder y vamos a aplicar el poder. Más de lo mismo. Eso era lo que quería decir la foto. Claro, claro. Y si realmente es así. Sí, sí. Pero eso es lo que se ve. En la práctica, si esta derecha no es capaz, en estos cuatro años, de darle respuestas a las reivindicaciones por las cuales Celaya es sacado del poder, es decir, por mejorar las condiciones de vida de este país, hay que saber que es el país más pobre, señores, después de Haití, en toda la región. Es el país con mayor concentración de las riquezas, el país con mayor desempleo, el país con mayor de todo después de Haití. Entonces, soy de los que piensa que si algo va a hacer o hizo el golpe de Estado, es que generó determinadas conciencias ciudadanas que estaban durmiendo. Así es. ¿Ha surgido algún movimiento político nuevo después del golpe, que vamos a decir, desprendimiento del propio partido de que pertenece a Celaya? No. Que apuntale un futuro. No ha surgido nada, pero lo que sí se vio, que la coalición que se formó de resistencia al golpe de Estado parece que va a seguir funcionando. Una coalición entre partidos de izquierda, movimientos populares, sindicatos, etc., parece que sigue funcionando. Y si ellos logran mantenerse unidos, podrían conformar una fuerza política nueva que dé al traste con el bipartidismo que tiene ese país, ya hace casi 100 años, el bipartidismo. Sí, algunos dicen que el golpe de Estado lo que trató fue de frustrar también la emergencia de un tercer partido. Es decir, no existe el tercer partido en términos orgánicos, institucionales, pero existe la conciencia de la gente, que es lo que dice Gedeón. Sí, y según el plan de Gedeón, entonces lo que han hecho es todo lo contrario a lo que buscaban. Claro. Sí, bueno. Están generando el tercer partido. Matías Bosch hizo un símil aquí, entre Honduras y República Dominicana y don Juan Bosch. ¿Podríamos decir que ese tercer partido, ese PLD, está en gestación ahí en Honduras? Yo pienso que sí, creo que es el gran logro de toda esta crisis que se dio. Y viendo a Zelaya y las declaraciones que ha dado después que está aquí en el país, veo también un hombre convencido ya de que hay que hacer esos cambios, esa revolución. Es el único país de Centroamérica que no ha tenido una revolución. Así es. Porque Costa Rica tuvo su revolución, más de una. Y todos los demás tuvieron revolución. Este país no ha tenido nunca una revolución. Y yo soy de los que piensan que necesita una revolución. No me refiero a una revolución violenta, me refiero a un cambio del estatus quo. ¿Democrática? Democrática. Entonces, todo lo que estaba pasando era que Zelaya quería un cambio del estatus quo para romper esto. Porque este estatus quo, ¿qué es lo que garantiza? Pobreza, miseria, etcétera, exclusión. Y este país necesita salir de ese marasmo. Tú lo que estás diciendo, Fedeón, porque nos quedan pocos segundos, es que si la derecha en el poder no es capaz de dar respuesta a esos grandes desafíos sociales y económicos, pues evidentemente... Entonces, el gobierno de Zelaya y sus luchas tendrán sentido. Y cada vez más segmentos de la población van a verlo como una necesidad para ellos, en la medida en que la crisis pueda seguir azotando este país. Para mí, lo va a pasar como un presidente más de esos 40 o 50 presidentes que han tenido, que no va a resolver ningún problema en este país, porque está atrapado por una oligarquía que no lo va a dejar hacer nada. Además de que no creo que él tampoco tenga ningún ideal de cambiar ese estatus quo. Con ese estatus quo, ese país no va a ningún lado. Se requiere de un cambio y una revolución. Ojalá, ilusión compartida, deseo vivo, esperanza que convoca voluntades. Mejor aún, compromiso, asumir ideas, desafíos y ayudar a pensar. Ojalá también es tarea, tarea nuestra y suya, convertir ilusión en realidad de bienestar. Con ustedes, disfrutando el día. Ojalá.